Ya sé que tenéis retentiva, la misma que tiene un ratón. Si podéis intentar concentraros, tratad de prestarme atención. No es que yo sea un guerrero, no amo la acción militar. Pero el rey tiene un nuevo heredero, y eso es algo que hay que cambiar. Conspirad, el momento se acerca. Conspirad, el destino está aquí. Es la nueva era que os llama la puerta. ¿Perdona, a qué puerta? Escúchame y piensa. Habrá recompensas a todas las hienas, cuando a fin yo estaré en mi lugar. El lugar que merezco ocupar. Conspirad. Conspirad, sí, vamos a conspirar. ¿Para qué? Para la muerte del rey. Está enfermo. No, idiota, vamos a matarlo, y a Simba también. Buena idea, ¿para qué queremos un rey? No hay rey, no hay rey, la, 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 la. No seáis memas, por supuesto que habrá un rey. Pero ¿no has dicho qué? Yo seré el rey. Conspirad a mi lado, y no volveréis a pasar hambre jamás. ¡Chachi, me apunto! ¡Larga vida al rey, larga vida al rey! Y así naceremos con venta, la muerte del gran rey es gran. Y a cambio de tanta riqueza, mis leyes tendréis que acatar. Os veo un futuro brillante, acepto que el mío es mejor. Y para que todo eso pase, yo debo ser rey y señor. Para el golpe del signo. Conspirad, engañad y mentir. El plan es perfecto, no tiene defecto. Se acaba el maltrato, empieza el reinado. Seré vuestra alteza, de pies a cabeza. Yo soy el auténtico rey. Porque esa es mi real voluntad. Conspirad. Porque esa es mi real voluntad. Conspirad.